y sus últimos minutos ya bien bien el movimiento de coca puede pegarle coca se le pega muy bien se lo dije convocados llevó a fines de enero casi un mes ya no sé cuánto se estila ya me contás carlos pelota de checa para romario centro desviado por llanes el segundo palo coca 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 y ahora el balón va al medio para castellanos coca que deja para la subida por este lado de galvez toca otra vez fernández otra vez castellanos otra vez galvez la posesión más larga hasta ahora para la gente de antigua y ahí va galvez y ahí va castellanos ya que se quedó sin idea y ahora william newton 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 williams anticipa la marca de esto mayor tocó para ti poquito para atrás a los costos el can buena atento dale papá dale papá golazo golazo no no que buena pero lo llevó y lo trajo a gonzález desde el centro el balón arriba como viene otra vez freddy perez roda kevin ruiz muy atrás el cuadro superchivo se equivocó que no coca castellanos enganchó coca toque en corto de winder devolvió para coca y castellanos se mete última línea toca atrás el chepo se quedaba todavía llegó hace la vacilación que viene coca castellanos observó el panorama sobre la izquierda de pica newton williams viene newton sin ángulo de remate la prendió poco la recuperación del equipo venezolano tiene castellanos balón hacia el frente buscando el servicio sale con todo el remate que no ya se salvó del 2 a 0 que sería lapidario y ahí va el centro no te puedo creer viene paz vino con coca y castellano en el pico del área castellanos para levantar mejor para vidal este desequilibrante que buen toque le hizo levanta la vista va buscando la caja del saque de esquina engancha coca limpia al primer defensor devolvieron para coca que buena pared centro el taconazo robinson y yo se viene espinoza en el primero sale volando robinson para quedarse con la pelota y ahora van a poner a correr a nico williams y ahí va el muto robinson lo aprieta demasiado la perdieron coca está para fernández ahí está el pase retransión la jugada preparada la tiene coca que mete el centro balón arriba la búsqueda en cabeza de gustavo al faro y que habíamos ido perdiendo de la mano de félix sánchez vas esperemos sea algo continuo de inmediato la respuesta de guatemala pero la silva juega bien al medio campo acá se viene oscar castellanos castellanos que abre el sector derecho el disparo quien era el portero de ese equipo a ver luego les cuento la jugada que viene por sector de la derecha arranca velocidad de castellano sigue coca sigue coca cambio de juego por izquierda ahora linares la deja y nada más castellanos otra posesión larguísima para la antigua y tocan y tocan y van y vienen y ojo que desarman a la antigua y se de la antigua no ha desentonado ya llevamos 8 lo que nos falta es el gol se viene la antigua le queda bombazo no tan participativo ya no participó tanto y newton williams pues ha hecho mucho mano a mano buena pelota de coca centro paz sus líneas bien compactas a la hora de no tener la pelota pero cuando la tienes la verdad está tocando y está desmarcándose de buena manera está mostrando un buen fútbol julio luna arbitrándole a los dos equipos después si querés te doy números de humberto pancoc que tiene historia al principio la derecha tenía solo a vargas era vargas o era cardosa el que estaba ingresando también llegaba cardosa creo que entraba solo y no lo vio está un poquito principalmente los señores de municipal que en algún momento quisieran llegar a ver el partido cuidado con esta ofensiva por parte de antigua tocan corto bala para bradley bladley que deja ahora para coca coca que cambia de juego abierto por izquierda la gente a tu puerta esa oportunidad muchas veces solo pasa una vez la oportunidad señor barrios bueno no supo qué hacer ahí rotonda y la barrida limpia 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 de alexander robinson pero así que así todo logra alcanzar el gol al minuto 40 solo el defensa al final lo alcanza y yo creo que el dominio lo hizo un poco adelantado y por eso es que no terminan de marcar el penal porque sí siento que al frente corto ojo con esta se viene con todo coca castellanos chica chica que tiene por el medio la cuadra para coca coca que tiene cañón sigue coca se quita uno levanta la vista se apoya con robinson a pesar de eso sale jugando sarabia mejía ataca y busca cuidado esta herrera carlos grueso lo obliga a jugar metritos atrás de inmediato el fútbol vuelta rubio rubín surdazo buscando en el centro del campo ahora tratando de alimentar de roque cabezazo antigüeño avanza el hombre que piensa el importante también coca vida juega de inmediato quiere conectar con arón herrera así totalmente bien el tito galvez hace una jugada muy vistosa para dejarle el servicio ahí al checa hernández chica juega con el capi este es coca castellanos que va levanta la vista en cuenta le ha cambiado el rostro sensivamente hablando municipal más claridad más precisión más incisivo para la conducción de la pelota un jugador que tiene contadito buscando al hombre la recupera a castellanos anangono se cruzó bien carbonell recupera el equipo de antiguas en el 1 2 toca que todo el balón para vidal y arranca velocidad y también ahí revisando los datos y gracias a la confirmación entró en el minuto 87 en lugar de santos en la jornada 1 mina saliendo barato municipal porque pudo haber sido la primera notación para el equipo antigüeño que ojo y eso lo tiene que observar sebastián bini y ahí es compañero de soteldo justamente que es la gran figura de esta selección de tiro y evitar lo que es en la apertura del marcador la verdad un partido bastante emocionada imagina hasta ahora luis fernando tena ha dirigido 29 partidos con la selección salazar otra vez brandon de leona otra vez castellanos toca y toca antigua y ahora va a galvez castellanos galvez otra vez castellanos que cumbia se comió en el medio campo a chopa y abre muy bien jordan osorio que recupera rubín castigándose y ahora aguanta la presión óscar castellanos donde por ahora un partido con pocas emociones la verdad y continuamos con el cero a cero en la pared del mismo betancourt lo que pasa es que a mí me parece que robin sigue el peligro atentos con el cambio de frente y acá a la recepción por parte de santismo bien allí por abajo estaba llegando juan guillermo carbone le la vuelve a tener coca castellanos o china en el otro sector trataba de salir al china prefieren tocar castellanos en corto en esta fecha 8 como local está ganándole 1 0 a municipal con la idea de conquistar su tercer triunfo este que despeca varón en el mediocampo le lanzó un ladrillo era difícil bajarlo y será posesión para guatemala 3 y esta ofensiva por parte de los islandeses retrocede guatemala doble marca perfecto guatemala aquí para robar es más marcador que otra cosa mientras ya jugado de carrilero y aparte a lo mejor habrá visto que este era el es el que bien entendió para dónde iba el pase la roba después enreda un poco va a perder coca castellanos sale de el colocho mejor dicho o más conocido como la quintopidia que marca y se igualó a esteban garcía hoy en día son los dos máximos goleadores de misión gabino vázquez que buscaba a newton la pelota en la recuperación de antigua está mal parado guastatoya coca que va a dejar para la gente majo ese gol de llevoa fue espectacular realmente y espectacular toda la que peleando williams pedían mano dentro del área el árbitro dice que no hay nadie que siga aparece ahora coca castellano recuerda que qué lo que se conoces no